pues sí estaría estaría bien que las delicias de visita para otros los amigos así ya con chema todavía chemita todavía está chema larín todavía estaba metido con yo y en ricardo todavía está mi papá y escuchar y tal y como fue van a andar inventando en el artillo pero a mi papá a mi papá si lo asustaron aquí le salió hombre sin cabeza aquí en el chile mi papá cuente su historia no mi papá abilio y cuenta la historia que le salió el hombre sin cabeza cuando andaba cruzando la noche por este lado ajá el hermano en papá se iba a robar y 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 antes lo dejaban reserva o ya no así los animalitos de quito pero como la wendy y hablan pavado hay con la pancita y usted no conoció a la niña berta castellón y la esposa de juan durán cuando se acuerdan cuántos años estuvo por allá de un chico cuántos años estuvo por allá 10 años con los cubiernos todos los quebrache una vez me dio miguel a una y tú que le di a las muertes le di a las vídicas y me dijo no hay cómelona pico ya se me olvidó como es el nombre ya que le dan a los muertos cuando estábamos en vela y una vez una vez pues como nadie me había visto no me conocía como que no salí y con miguelas a ver y ya no me dejaron llegar que miguelas yo por allá y ya me dejó yo por ahí y yo le digo muchacho porque le dije que le pasa no me quito desconocido aquí tiene la primera vez que lo dirán y nunca la hemos visto y el... y lo le dije que es mi guiemelo y no me trajo y me la reclaticulante ponemos pedazo de piedra y me creen como lo que puedo hacer pregúntenme, llámelo a él me dice a ti me le voy a llamar y ahí me iba a andar tal en el guión y yo lo traje y yo le dije que lo traje y yo le dije, ¿qué quiere? Miguel, yo ahí A defensa En ese entonces estaba así por la guerra Mire Pei como salta el pecho Dígese mi papá Mi papá A él salí yo, dije Pei Qué buen portero es Pei No lo discrimina, mire Pei Y siempre vivió en el altillo Mientras estuvo allá en la mera hacienda No, después ya que está al final Cuando me vine estaba con Don Luis Dije que yo me pasé para Don Luis Cuando Ricardo recató Don Luis el que vivía ahí El que vivía ahí por la bomba de agua El tío Abuela Abuelo de la Fátima Después de Don Luis Porque Ricardo No había hijo de Don Luis No había entrenado Miren una pregunta Usted qué ha hecho para tener esa memoria Qué ha tomado Qué secreto tiene Campolón 500 No he andado comiendo Nada más que Curritos Ni nada Por si Sabes qué es que yo Como yo no aprendí el video Mi memoria Lúcida Mejor no tomarme Camila Ve Andrea Ya me imagino a Peña así viejo A esa edad contando de todas las historias Me acuerdo que no me lleven la moto a la Carmen Tanto que andan varios van a llegar a este don Primero Primero Dios Primero Dios Más en el don Alguien Alguien Yo creo que alguno ya de esa edad Algunos de acá están llegando Uno oí de eso Yo que no me voy a acordar de nada Yo voy a llegar a esa edad Vos no vas a llegar ni siquiera ahí Tipo 35 o 40 Ahí se llamaba A ver si Cuál es El que no toma Llega viejo Para que le quede ¿A qué edad? De 30 De 30 Todavía no llega Vinito así Batrayito Puro alcohol Después ya no nos gusta Ya ves Llegamos a viejito Mi papá fue de los tomadores De aquí va Se juntaba con borracho Pero no Yo no tomaba No tomaba En el mercado Pero no tomaba Dolomega fue Fue bolo perdido Dolomega en el pan Verdad este Verdad Mi papá Vilio Y al finado Víctor También mi tío Víctor Eran tomadores ¿Verdad? No Víctor El finado Mi tío Víctor ¿Cómo fue Que lo mataron En las vías Del tren Para el que Le pasó el tren No Lo dejaron Allí Allí fue Que lo mataron Porque ellos Andaban Tomadas Como andaban Bolo Y Le fueron A hacer Un daño A una Perdón A una Milpa Entonces El dueño Lo halló Y como Él andaba Bolo No se Escondió Como los demás Sí En Olomega ¿Verdad? No Ah Aquí Ah Ah ¿Ya ve? ¿Eh? Pero todo Yo escucharon ¿Vos la misma historia De elba? Que probaste Y no te gusto Y hasta ahí Hasta ahí Ya escucharon Camila Andrea Heidi Paterna Memo Paterna Memo Wendy No En el canal Todavía no Dije ¿Cómo DIABLO? De que La banda Te invitamos La larga Le gusta A estos Bichos Le gustan Ay No ¿Por qué ¿Por qué A El Borracho Bueno, este Tío le voy a decir porque Bueno En tío Mucho gusto de verlo Sí, sí Ajá Como brother de su papá Como un hermano Sí, porque mi papá trabajó mucho tiempo Sí, también Ajá, igual Aquí ve, miren ¿Y cómo le daba una foto para mi papá? Ajá, porque le enseñó a Miguelito Y una así bien Tricky de Nike Ahí cada vez ¿Y sin querer se lo hubiera encontrado aquí? Sí, sí No había yo que le habían dado por allá también No nos acabamos A ver si se anima Si se anima a ir allá a Las Delicias Lo venimos a traer No, hombre, ya hay un solo Ahí está la boleta Un solo Vámonos Ahorita que todavía Todavía se puede Fíjate que Todavía estoy vivo Al ponerle las puertas a estas casas Ah, se va Voy Ok Porque así como están No puedo salir Pero ya Lo que importa Va a ponerle las puertas Ya está la puerta arreglada Pues toda una platicada Que platique con Elébano con Jocho Les mando razones Ah, vaya Que nos avise él Si alguno de ustedes quiere llevarme Número de teléfono Pues También Vaya Mire, ella es del Carmen Mire, ella también está allá con nosotros Del Carmen De aquí De Ella Soy la hija de Lolo Medrano ¿Lolo Medrano? Hijo de Shepe Portillo Ya sabes Ya, pues Dice que por aquí No me conocí No me conocí No me conocí No me conocí Ah, ya, ya, ya Pues sí Ah, pues El esposo era Vertirla Machado Cabal Listo No, de Raymonde No, de Machado No, de Raymonde Al otro ¿Cómo se llamaba? El Todos ellos Yo los conozco Catarino Conocía Los hermanos del Vino Ocheque Catarino Vino Cierro Vino Vino La abuelita La mamá La abuela La abuela Igual que la abuela Se va Conocía Conocía No me conocía 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 Cuando venga Ella Se va Usted También Conocía 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 Cuando Esté lista La casa Me quedé arregladito acá de las puertas Que están las puertas seguras Voy a pasear ahí Vamos a Chelito viejo Te cuide Báchele Te quedé aquí Sí, sí Sí, pues sí No, ahorita que todavía después De que están todavía varios vivos por allá De los... Ahorita que está pollón, pollón Ah, cabal Victoria, no decirles viejo No decirles qué día es Pero solo reunir Solo llegar a una reunión Una reunión que les queremos invitar Para, este... No, 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 no Y llevarlos a una situación Ah, una comida Una comida de los... ¿Cómo se puede decir? De los caciques De los caciques Y nos vamos nosotros Y tío Poncho que grabe ¿Qué onda, Gojuda? No, no, no No, no, no No, no No